Klein afirma, le vendió sus panties usados a un fan por 800 dólares. O sea, de verdad vamos a hablar de esto, pero adelante, Villalona. La panelista de Sin Filtro Radio Show, Yulay Piña, Yulay Peña, bueno, no me acuerdo. Creo que piña, sí. Sí, ok, bueno. Afirmó que un fan le había propuesto comprarle sus panties usados, su ropa íntima usada, de ella, por la suma de 800 dólares, a lo que ella aceptó y el negocio fue un éxito, según la conductora. Vamos a escucharla de su propia voz para que después no digan que uno se inventa las cosas. ¿Ven por qué yo no lo dije en inglés? Porque es que, de verdad, no hay otro tema que no sé hablar de que yo le vendí mi ropa interior sucia, usada a una persona por X cantidad de dinero. ¡Que Dios, no, sudá! No, podía estar, qué sé yo, le bien, pero no lo saben. Porque si huele mal, pues tiene alguna infección o no se ha bañado. ¡Oh, oh, oh! Sí, es verdad. Si su ropa íntima, hombre o mujer, huele mal, es que usted no se ha bañado o tiene una infección, eso es la verdad. Porque de qué otra manera va a oler mal, es de esa. Entonces, creo que no amerita hablar de esos ciertos temas que son íntimos en algo, señores, ya sea radial, televisivo, panelista, o donde sea. Es que no hay, no hay ley que tú digas, concha, la libertad de expresión la estamos llevando muy literalmente a las pantallas. Cuando antes daban vuelta para mencionar una parte íntima en televisión, ahora eso es mi amor, como decir cacho en la televisión. Entonces, no hay necesidad de esa pregunta, ni de ella abundar tanto. Sí, porque yo, y porque hay mujeres que tal cosa, que sé o qué, porque yo, y yo como soy buena y cumplo mi palabra, pues yo se lo vendí, por tanto, o sea, son cosas, está bien porque nadie puede juzgar al otro, si ella quiere vender su ropa a su de ella, pero son cosas que tiene que manténgatela, guárdatela tú, o sea, quédate tú con eso, con tu amiga. Diga, ajá, o sea, cállate, no diga eso, que yo no entiendo por qué tienen que decir eso, porque con eso uno no nos interesa. Por eso yo no hay que hablar de esto, porque eso no nos interesa, ni estarlo promulgando, tú verás la gente en Facebook, ni estarlo promulgando, adelante tampoco. Pero también es bueno hablarlo, en parte porque es lo que estamos hablando de hace par de semanas, de que eso es lo que se está viendo y se está consumiendo en las redes sociales, en el ámbito de la comunicación, personas en vez de hablar, vamos a poner, pues sí, en el ámbito político, de los nuevos candidatos, candidatos jóvenes, o de los empleos, de lo que está pasando con Haití, cosas como que tengan de dónde sacar, ¿verdad? Que tengan muchas opiniones coherentes. A ponerle a hablar de Panty. Que yo, por ejemplo, que temas que uno habla aquí detrás de cámara, venga yo a hablarlo aquí adelante, ¿no? Porque Jason ahí se soñó que dejó los voces botados para allá y venga yo a hablar de eso aquí. O sea, eso es poco ético, usted habla de sus cosas íntimas en un micrófono. A que lo sepa todo el mundo, gran cosa, le pueden dar 15 millones de dólares y querían por eso Panty. Pero eso no me le importa a usted, a ella, a nosotros no nos interesa. A los hombres o mujeres que le interesen, ULive, ya ustedes saben que ella cobra. Todo eso sí le interesa. A ese tipo de personas que consumen eso y tienen la mente dañada, en ese nivel, o que les gusta que las cosas se sepan. Pero no son temas para usted hablar delante de un micrófono, señores. Censúrelo. ¿Cómo que se llama la que cogería pique? Doña Zayda. Ajá, sí, Doña Zayda. Todavía no arranca la cabeza a todos. Es que, óyeme, es que para eso usted no tiene que ser un profesional del área de comunicación y tener saco y cobata porque usted sabe de que habla de cosas íntimas en televisión o en un programa de radio a cualquier hora. Se está pasando porque a menos que sea un programa de comedia, ni tanto. Y si hace un programa de comedia siempre a la noche, lo tratan como de disfrazar, lo que sea, usando doble sentido. Pero bastante tenemos con la música para venir entonces a hablar en los programas de radio y de cosas de esto, de panty usado. Yo no quiero hablar en Mayades. Continúa ahí. Bueno. Eso está raro porque aparte de que es en la radio, porque obviamente sin filtro. Eso fue en finanzas con humor. Finanza con humor. Ah, ok. Finanza con humor. No un programa que se transmite en la radio. Un programa que se graba directamente para YouTube. Pero, bárbaro, Juan Carlos Gilbert. Gilbert. Un tipo que es un excelente, hablando de finanzas y eso. Está bien que sea con humor, pero y estos temas sean 800 dólares por un panty usado. Cosas que pasan realmente, porque realmente en el mundo existen muchas cosas raras. Sí, sí, sí. Que usted, si tú te pones a investigar, existen muchas cosas raras en el mundo. Hay mucha gente con la mente rara en este mundo. Rara, rara. Rara, de verdad que sí. Y yo eso, me atrevo a creérselo definitivamente. O sea, yo sé que eso puede llegar a pasar. Esta muchacha, Yulay, que yo realmente, a sinceridad, yo la vengo a conocer ahora. Porque, al parecer, ella tiene un tiempo en los medios, pero pasaba desapercibida. Porque no era muy popular y no era tan conocida. En lo que a mí me cabe, porque no estaba acostumbrada a verla, ni se desconozco de su trayectoria y de dónde ella viene. Pero ustedes saben que son personas, cuando llegan a la plataforma de Alofoque, prácticamente se convierten en figura. Porque Alofoque le da esa exposición para que se conviertan en figura y la gente la consuma sí o sí. ¿Tú no ves que Alofoque tiene contratados reconocidos fijos allá? Es para eso. Claro, para que lograba entrando y saliendo. Y ellos digan una porquería y ya ellos son... ¡Oh, reconocido, tú estás aquí! Estás aquí reconocido. Pues tú sabes que es reconocido. Está en la nómina del edificio rojo. Y estás preguntando, claro que estás ahí todo el día. Porque Alofoque busca que sus figuras públicas sean visibles y tengan un peso. ¿Me entiendes? Y que vendan. Porque Alofoque lo que le interesa es que las imágenes de esas personas que él contrata vendan. O sea, es un tipo de estratega. No como Luini, que está rarísimo con vaina. Porque el guasón ese del que estábamos hablando ayer, Edwin, el de la 30, nadie lo conoce. Y tiene como tres años con Luini ahí sentado, al lado de Luini. Y nadie lo conoce. Pero Santiago se encarga de que sus figuras la conozcan a como de lugar. Sea contratando a reconocido, sea haciendo un show, que se vaya viral, que se vaya internacionalmente. Sea como sea, él busca de que sus figuras se metan al medio. E incluso la misma figura perdiendo su dignidad. Porque esa muchacha, Yulay, empezó con unos chismes fuertes, que ahí fue que nosotros no enteramos de ella. ¿Tú te acuerdas? Cuando ella llegó al programa de Sin Filtro, fue de una vez con un chisme picante. Sí. Que yo ni sabía quién era esa tipa. O sea, yo en mi vida, yo no había visto esa tipa. Esa tipa empezó, fue por unos chismes fuertes. Y eso, pero esos temas de que de panty, de vaina, realmente eso no es un tema importante en el R.D. O sea. Y es viral, oye. Y es viral, porque imagínate, eso es lo que estamos viviendo. Con esta ya no va a hacer que esté deje de hilado. Ni va a bajar el dólar, ni la gasolina. Ni que la gasolina me gustó. 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 Cuántos son 800 dólares? Cuántas cuántas que te dan? 59 está? Entonces dime tú, yo la que hiciste con los 47 milipios. 47 milipios. 47 milipios de pesos. Ya, y ya, un cumpleaños por eso. Pues 47 milipios de pesos por un panty. Ya. Cumpleaños a con eso entonces.